Y siempre con la alegría comenzamos la cocina junto con Richard Pereira. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy vamos a preparar pastel de berenjenas con langostinos y todo esto en el microondas. Así que pompamos con la receta porque los ingredientes que necesitamos son los que aparecen en el pompado. La receta para hoy, atención, tres berenjeras, langostinos, dos huevos, media cebolla, un pimiento morrón, dos ajos molidos, aceite fino, obviamente. También necesitaremos sal, pimienta, albahaca, 50 ml de crema, queso, muzarela y mantequilla. Excelente. A ver, vamos con la preparación. Rápido, esto es en microondas, es rapidito. Súper rápido porque estamos en microondas. Comenzamos a cortar nuestra berenjena en cuadraditos pequeños. Excelente. Esto vamos a poner en un bol con un poco de agua. Ahí estamos. Un bol con un poquito de agua. Y vamos a llevar al microondas. Vamos a llevar al microondas. ¿Para qué vamos a llevar al microondas con agua? Para que primero comience a cocer la berenjena. Y aparte de eso, le quite ese amargor que tiene la berenjena. Tiene que quitar ese amargor. Vamos con un poco de agua. Excelente. Vamos a poner un poquito de sal, ¿no? Está mi sal. Y otra vez, tranquilo. Busquen, busquen. Busquen, busquen mi sal. Aquí está la sal. Ahí en mi nariz había estado y... Sal, agüita. Esto se va al microondas por tres minutos. Perfecto, vamos al microondas. Venga. Un, dos, tres. Excelente. Con este procedimiento, vamos a quitarle el amargor a nuestra berenjena. Porque hay muchas personas que no les gusta ese edad de Tari, porque realmente le quita como la magia, ¿no? Hay que quitarle el amargor a las berenjenas. Segundo procedimiento. En otro envase, le vamos a poner primero algo muy importante que tiene que ver en todas las cocinas. Estamos hablando de Finomental Active. ¿Sabías que hay ocho tipos de inteligencia? Por ejemplo, naturalista, matemática, intrapersonal, espacial e interpersonal. Quierestésica, musical, lingüística. ¿Tú sabes cuál tiene tu hijo? Ayuda a desarrollar la inteligencia de tus hijos con Finomental Active. El único aceite avalado por el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Bolivia. Fino. Excelente. Ponle fino, ponle fino, por favor. Sí, le pones un poquito de fino. Ponle lo que quieras. Un recipiente, pero que esté apto para el microondas. Porque hay veces que revientan, ¿no? Este recipiente es ideal para microondas. Estamos hablando de una cerámica, ¿no? Todas las cerámicas sirven para el microondas. Pero hay unos plásticos que no sirven. Algunos plásticos que no. Que revientan, otros que se derriten. Correcto. Entonces, eso no. Mezclamos. Pimiento morrón. Pimiento morrón. Nuestra cebollita. Cebollita. Luego de eso, el ajo. Ajito. Esto mezclamos bien con el aceite. Y para darle un poquito más de sabor, a mí me gusta ponerle mantequilla. Mantequilla. Mantequilla, sí. Excelentísimo. Recuerden que el microondas llega a funcionar gracias a la cantidad de ondas que por dentro comienzan a activar el vapor de cada alimento. Entonces, por la radiación hace que las moléculas se agiten y por lo tanto se genera calor. Se genera calor, ¿no? Va, 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 va. Ahí estamos. Muy bien. Se genera bastante calor. Es por eso que el microondas funciona así, es radiación. Gran radiación. Bueno. Ahora. Ahora, esperamos que salga. Vale, falta 30 segundos más. Perfecto. Mientras, podemos adelantar algo. Mientras tanto, ¿qué? Cada lunes tienes que tener algo lindo. Bueno. Algo importante para todos ustedes. Un anuncio importante gracias a... ¡Sofía! Sí, en este caso, cada jueves comienza tu semana de manera rica y saludable. Súmalote a los lunes de pavo. Disfruta de sus distintas presentaciones. Muslos, piernas, medallones. Adquierados todos los lunes con un 15% de descuento. Esto en todos los supermercados y agencias Sofía Alpaso. No puedes desaprovechar esta oportunidad para alimentarte mejor que nunca. Porque en Sofía se confía. Enjuérete a vuestra promoción para el lunes. Tienes tiempo para pensarlo. No lo olvides. Solo con Sofía. Saludos las berenjenas. Ponemos por tres minutos igual nuestro... Excelente. Por tres minutos también nuestro... Eso, muy bien. Nuestras verduras con el aceitito, ¿ok? Ya. Las berenjenas las... Las... Escurrimos porque donde quede el amargor es en ese jugo. Ese jugo no es lo que me interesa. Lo que me interesa son las berenjenas. Este juguito... Este juguito se va a un costado, ¿no? Comencemos a mezlar. Las berenjenas... ¿Qué es eso? Con la albahaca. La cantidad de albahaca que tú le vas a poner es ya... Es tu gusto. Es tu gusto. No es... No es que... Que hay una cantidad exacta. Si te gusta la berenjena... La albahaca, ponle más albahaca. Sí, me encanta, me encanta. Luego de eso, agregamos el huevo. Es lo mejor que hay. Luego de eso... También le vamos a agregar... Oye, a ver... Crema de leche. Como siempre quiso verme mi madre alguna vez. Y ahora mi esposa. ¿Ah? Gracias, Sofía. ¡Wow! El color nomás, ¿no? Pero bueno, está bien. A ver... Ahí está, pues. Muy bien, te queda bien. Ahí en amarillo también. Hay todo el color. Te queda bien. Pero si hay tantos colores... ¿Por qué me escoges el celeste? No, está bien, no, no. Está bien, está bien. Muy bien, no, está bien. Vamos, vamos, vamos. Fuerza. Nuevo crema. Ahora sí le vamos a colocar los langostinos. En este caso entran crudos... ...porque el langostino coce en un segundo. O sea, coce tan rápido... ...que no hay ningún problema. El queso... Ay, canna la que más disfruta de verme así... ...betito, como cocinerito, ¿ah? Me queda bien, ¿qué tal de gorrito? Excelente, 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 excelente. Una vez que tenemos esto... ...tendemos esto... ...tendemos que ya está acabadito, esto... ...le agregamos los demás ingredientes. ¿Mesclamos bien? Todo se mezcla. Mezclamos todo. Mezclamos todo. Siempre con la actitud, hay que mezclar, siempre con la alegría. En la casa, la cocina... ...no tiene que ser una obligación... ...tiene que ser un momento de diversión... ...el cual vas a otorgar después... ...todo el cariño, todo el amor a todos. Si usted es hincha del Bolívar... ...también. A una... ...vamos a ponerle a una placa... ...a un recipiente apto para el microondas... ...para formar nuestros pastelitos. Como somos bastantes acá, voy a preparar tres. De aparte yo sé que hay fanáticos de mi cocina aquí adentro... ...como mi querido... ...Ronald, mi chatito... ...que le encanta todo, pero le encanta todo con arroz. En este caso, Ronald, te estoy... ...en este caso, Ronald, te estoy castigando... ...porque no tiene arroz. Esto al microondas... ...por cuatro minutos y medio... ...a cinco minutos... ...y ya debería estar listo. Un, dos, tres, cuatro... ...y medio. Comenzamos. Si ven y ven que falta un poquito... ...le meten un minuto más. Listo, ya está. Ya se hemos terminado la primera parte de la cocina... ...junto con Richard Pereira. ...en... ...al día. En diez minutos hicimos esto. En diez minutos, sí. Vamos, habrá música más adelante... ...y de seguida retornamos. Bebemos. ¿Vos te gusta comer en el envase o lo vaciamos en el... ...se ve bien ahí. Bonito tu envase, se ve bien coqueto. Excelente. Entonces, si quieren quitan del envase y lo ponen así, ¿no? Cualquiera de los dos sirve. ¿Puedo probar? Por supuesto que sí. Hay que dar el ok correspondiente, ¿no? No solamente es mostrando, sino que es degustado. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver también! ¡Bien! ¡Wow! Ustedes, muchachos, con las bailarinas y All Sky. ¡Viene! Nos vemos a las diez. ¡Para ver nada! Y nos vemos también mañana, porque mañana vamos a volver a hacer un churrasco. ¡Algo a la parrilla! ¡Algo a la parrilla! Perfecto. ¿Me vas a invitar mañana? ¿Su compromiso? Es su compromiso. ¡Algo a la parrilla! Muy bien. Gracias. Mañana parrilla, entonces, en viernes, para que aprendan ustedes cómo sazonar la cardecita, dar ese toquecito especial, particular, para tener una parrilla deliciosa, impecable. Hacer pescado a la parrilla, no sé, voy a ver. O pescadito. ¡Algo a la parrilla! ¡Ay, perdón, perdón! ¿Quiénes quieren parriñar, levante la mano! ¡Muy bien! ¡Eh, muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡No, nos salimos con una selfie! ¡Ahora sí nos despedimos! ¡Sexta selfie! ¡Adiós, nena! ¡No, no, no! ¡Sexta selfie! ¿Tiene algún problema el chico, ah? ¡Te llegue tu teléfono y es la primera foto que me saco! ¡Y nada, sí! ¡Chau, chau!